Probablemente ya te miras olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarte Probablemente estoy viviendo demasiado se me ha olvidado aquel que habíamos terminado que nunca volverás, que nunca me quisiste se me olvidó otra vez Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarte Probablemente estoy viviendo demasiado se me olvidó aquel que habíamos terminado que nunca volverás, que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise se me olvidó otra vez que solo yo te quise se me olvidó otra vez 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 que solo yo te quise se me olvidó otra vez se me olvidó otra vez que solo yo te quise se me olvidó otra vez se me olvidó otra vez que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise que solo yo te quise